Bienvenidos a Conexión Financiera, les habla Carlos Araúz. Sin temor a equivocarme, el nombramiento de Felipe Chapman y sus viceministros ha sido una de las decisiones más acertadas en los primeros 60 días de la administración mulino. De cara al desafío fiscal que enfrentamos localmente, inmersos en un ambiente de incertidumbre mundial por conflictos bélicos que escalan, elecciones en Estados Unidos, era de altísima importancia generar tranquilidad y confianza en los mercados internacionales. Pero si el nombramiento del equipo económico fue importante, bajo ninguna circunstancia podemos minimizar la elección a nivel de la Asamblea de Diputados del señor Anel Bolo Flores, como el Contralor General de la República. La recuperación del grado de inversión para la calificadora Fitch Ratings pasa inevitablemente por un manejo más disciplinado de las finanzas públicas. Manejo que debe incluir una transparente gestión de cara a los ciudadanos, pero que no solo descanse en un tema coyuntural de un solo individuo. La ley que regula el comportamiento de la Contraloría General de la República debe ser férrea, específica y exigir la prudente rendición de cuentas. Con la consecuencia certera que habrá acciones legales. El Contralor Flores ha incluido en su lista de quick wins, esas victorias rápidas, investigaciones profundas en dos temas que generan tanto terror que hacen ver a Stephen King o Alfred Hitchcock como novatos. Los turbios manejos que se escuchan en la descentralización paralela y la desgarradora historia de los auxilios económicos del IFARU. Es muy probable que las investigaciones forenses pongan a prueba al nuevo Contralor muy temprano en su administración, considerando que los manejos más escabrosos se dieron en la última administración de un gobierno liderado por un partido afín a su persona. Con eso dicho, reconocemos en Anel Flores a un empresario exitoso que han generado miles de empleos en Panamá con una intención de mejorar la calidad de vida de las personas que le rodean. Entiendo que el rol del Contralor General de la Nación no es generar empleo, ni tampoco ganancias para accionistas, como lo ha hecho de manera exitosa el señor Flores. Pero si algo de su éxito empresarial se traslada a una impecable gestión controlando cómo se gastan los fondos públicos, pues los accionistas de este país, que somos todos los ciudadanos, estaremos más que agradecidos. Esto fue Conexión Financiera y nos vemos la próxima semana.